Sigue cruzando ríos, ganando selvas, amando al sol Y cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo Cuando escriba tu nombre, la arena blanca, tu fondo azul Cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú Y en la tarde subo a una taloma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo dentro, hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña, llego en un barco lleno de caña No habrá madera ni rayos de luna, que tú te vayas Y que suene, pero que suene bonito muchachos Eso Ideal De México Y así que cada instante he sobrevivido al caminar Y cada segundo de certidumbre, cada momento de no saber Son las claves exactas de este tejido, que ando cargando bajo la piel Así te protejo, aquí sigues dentro Yo te llevo dentro, hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña, encuentro un barco lleno de caña No habrá madera ni rayos de luna, que tú te vayas Que tú te vayas Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña, encuentro un barco lleno de caña No habrá madera ni rayos de luna, que tú te vayas ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!